Hola, mi nombre es Benet Maimi Pou. Yo estoy responsable en este marketing de gestión de destinos de turismo y ocio y mi formación académica es economista. Soy economista, licenciado en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona y también soy técnico en empresas y actividades turísticas por Barcelona. También he realizado cantidad de cursos de gestión de marketing en destinos turísticos, marketing sobre todo en temas de turismo y marketing político. Esta ha sido mi especialidad. Desde el punto de vista laboral, yo siempre cuento una anécdota. Yo de muy pequeño ya trabajaba en el sector del turismo. Mis padres tenían ya una tienda de souvenirs en la época que había turismo aquí en la comarca del Maresme. Yo ya de muy pequeñito, muy pequeñito ya prácticamente estaba en contacto directo con el turismo cuando apenas en los años 60, principios de los 70, el turismo era un factor incipiente aquí en esta zona de la costa catalana. Más tarde, a nivel profesional, he estado durante una serie de años trabajando como guía turístico y corresponsal en destino por Julia Tours. Después he sido también consultor turístico, he trabajado de consultor turístico por firmas como consultor Teacegos y también he tenido responsabilidades a nivel de administración como director general o director gerente de lo que era Turismo Juvenil de Cataluña, que éramos los responsables de la red de albergues, de la Generalitat y Carnet Joven. Desde el punto de vista profesional, he sido también fundador de una empresa que trabajamos con trabajos de campo y temas turísticos como es la empresa Opinómetra, pero también he tenido relación en el turismo desde diferentes ámbitos, tanto desde el punto de vista de la empresa privada, pero también desde el punto de vista de la empresa pública. Y también desde la docencia, como es obvio, ya que estamos haciendo una presentación desde la universidad, desde la que hace muchos años imparto antes en la Escuela de Turismo de Barcelona y ahora desde que se fundó prácticamente la Escuela Universitaria del Maresme, de la Universidad Pompeu Fabra, primero en Calella de la Costa, un lugar emblemático de turismo aquí en el Maresme, y después desde Mataró. Pero también desde la administración he sido responsable, desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arendt de Mar, he sido responsable desde lo que es la Generalitat de Cataluña, de lo que es la Dirección General de Turismo Juvenil de Cataluña, y también en las tareas que realizo actualmente, como responsable del grupo parlamentario en la Comisión de Turismo. Esta ha sido la parte, digamos, más activa en el ámbito de la administración pública. Y también desde el punto de consultoría turística privada, fui responsable de uno de los planes de dinamización, como fue entre otros temas de menor envergadura, pero quizá el más emblemático fue la Dirección del Plan de Dinamización Turística de Aranjuez, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Podríamos enumerar muchísimas colaboraciones en el ámbito privado en una etapa, y más tarde en el ámbito público, pero yo creo que sí que esto me ha permitido acercarme a todos mis estudiantes durante los años que he estado en la docencia, para hacerles ver lo que es el turismo desde muchas percepciones, o sea, desde la percepción de un hotel, desde la percepción de una agencia de viajes, o incluso desde la percepción de lo que es, cómo se crea un viaje, cómo se realiza, y finalmente hasta cómo lo ejecuta en última instancia un responsable, un guía turístico, un corresponsal de destino. Y también en este máster lo que intentaremos ver es la gestión de un destino turístico.